Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar Siri en iPhone 14 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña Siri y Buscar, la abrimos y ahora hay que desactivar las dos primeras opciones, activar al oír Hey Siri y al pulsar el botón lateral, entonces lo hacemos así, después de esa aparece la opción de desactivar Siri, entonces confirmamos y Siri ya está bueno, desactivada. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.